Vámonos Oye, mi día puede cumplir, puede cumplir Y ya empezó la fiesta, yo me voy a borrar Voy para la corralesa, con ganas de toriar Me da la bendición, que no me pase nada Me bongo un pantalón y mi camisa rayar Me bongo un pantalón y mi camisa rayar Y el pobre Miguelito, lo gana los fallados Y el pobre Miguelito, lo gana los fallados Y de aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá Así fue que me lloró, mi camisa rayar Así fue que era lloró, mi camisa rayar Y de aquí para allá, de allá para acá Así fue que me lloró, mi camisa rayar Y el pobre Miguelito, lo gana los fallados Y el pobre Miguelito, lo gana los fallados Tu mano va a caer de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Así fue que daño, mi camisa rayar, así fue que daño, mi camisa rayar. ¡Vaya, que bonito, bonito! ¡Pobritaño, pobrezaño, mi hermano! ¡Sí, señor!